Me gusta la persona que soy ahorita, me agrada mucho, gracias a todo lo malo que he madurado mucho, gracias a fuerza, entonces a veces creo que el ego nos pega un poquito a todos, no hay ninguna persona que pueda decir que no, la fama, el dinero, todo te cambia la verdad, y más cuando lo tienes que estar chico y entonces que todo se te hace bien fácil. Estaba joven, pues tenía, iba bien, entonces ya te puedes imaginar, pues en la cancha obviamente se ve reflejado, no soy una persona que viene desde abajo, desde no tener nada, desde tener ahorita un poquito más. Yo cuando voy a Torreón en mis vacaciones, me gusta hacer una fiesta en toda mi colonia, contratamos un grupo y cerramos la calle, y ahí mismo con toda la gente de allí, me gusta estar conviviendo, me gusta mucho la cumbia. Me gusta tocar mucho el ruido, y yo estaba de chiquito en un grupo de cumbias, y siempre me daba de chiquito un grupo de Torreón, entonces yo los contraté para toda la colonia y cerramos la calle, pues ellos ahí en la colonia, pues era como si, no sé, como si aquí en Guadalajara estuviera un niki ya, no sé. Y bueno, ahora que empiece el torneo, cuando meta de gol van a ver, un festejo que tengo ahí, tengo un notadito para hacerlo. Sí, me gustaría mucho ir a la selección, es una meta que tengo muy importante, las que me he planteado yo con Ricardo, ir a la selección.